Juan D'Artés, Laura Esquivel y Griseldas y Chiliani, protagonistas de Patito Feo. Con dos temporadas televisivas, 2007 y 2008, Patito Feo fue una exitosa tira producida por Ideas del Sur, y con un elenco que encabezaban Juan D'Artés y Griseldas y Chiliani, la actriz, en su primer protagónico en televisión. A la distancia la propuesta de la tira parece algo que hoy no podría estar al aire. Un grupo de niñas lindas, ricas y caprichosas, enfrenta a un grupo de niñas menos lindas, más pobres y, encima, con una paciencia de santas. Este enfrentamiento era lo que se denominó, la guerra entre las divinas y las populares. En medio de todo esto estaba la historia de amor de los adultos, los personajes de D'Artés y Griseldas, y la de los más chicos. Pero el corazón de la historia era el maltrato de las divinas a las populares, y eso era lo que más vendía. Patito Feo se convirtió en un boom, y lo que más llamaba la atención era que las nenas que la seguían querían ser divinas y no populares. La canción, Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, sonaba y sonaba en las radios, y en los medios se instaló el concepto de, divinas como algo culo una condición digna de imitar. Mientras la novela era un éxito, y sus protagonistas ganaban fama y dinero, en el seno del elenco se estaba gestando la historia más horrible jamás pensada ni por el más lúcido de los autores. Esta historia horrible y que dejó perpleja a la sociedad argentina en su conjunto se conoció hace 48 horas cuando Telma Fardín, una de las actrices jóvenes de la tira, contó, sin ahorrarse ningún detalle, cómo había sido violada por Juan D'Artés, el protagonista de la novela, el padre de la historia, el padre de todo el elenco y, también, el protagonista del hecho más aberrante del que un ser humano puede ser capaz. Telma Fardín este martes en el multiteatro, acompañada del colectivo actrices argentinas, a su izquierda, Griselda Siciliani, quienes respaldan su denuncia por violación contra Juan D'Artés. Telma interpretaba a Josefina, una de las populares, e íntima amiga del personaje de Patito, Laura Esquivel. Fardín, por entonces de 16 años, fue violada por D'Artés en una gira por Nicaragua. El actor, en ese 2009, con 45 años, la llevó con engaños a la habitación del hotel, donde se alojaba todo el elenco, y allí la violó. La joven actriz, luego de la violación, dejó un poco de lado su carrera, aunque participó de tiras infanto-juveniles como Consentidos, Dance, Divina y Soy Luna. Su vida ya no fue igual y muchos de su ex compañero se preguntaban, ¿qué habrá sido de Telma, a quien muchos consideraban como una de las más talentosas del elenco? Patito feo, analizada hoy en día, parecería ser una historia que no podría estar en la televisión actual. Con permanentes escenas de bullying hacia los más débiles, con marcadas diferencias sociales, con chicos a los cuales la vida se les hacía muy difícil por ser feos o pobres. Gracias a Dios, la trama hoy no podría salir en ningún canal, y los personajes que representaban los adolescentes no tendrían empatía en el público. Igual el peor final y la peor parte la llevó Telma Fardín, la actriz adolescente que fue violada por el hombre al cual consideraba su padre, su amigo, su adulto de confianza en las giras cuando estaba lejos de su casa. Hoy, con todas las cartas sobre la mesa, varios de los que integraban el elenco de la ficción sienten vergüenza por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando, otros se sienten responsables. Sin serlo obviamente, por confiar en D'Artés, el hombre que era un amigo más con el que jugaban a las cartas y que les hablaba como un par, jamás como un adulto. Patito Feo se transformó en Patito Horrible, y Telma cargó durante nueve largos años con la tristeza de haber sido violada y que su agresor siguiera libre e interpretando papeles de padre ejemplar y de buen tipo. Fue largo el tiempo que Telma tuvo que esperar, pero gracias al colectivo de las actrices argentinas y la ayuda de mucha gente que la contuvo, la actriz que fue Patito Feo, luego de la violación se sintió Patito Horrible, y hoy gracias a su valentía y su lucha en busca de sanar sus heridas, se transformó en un hermoso cisne, que no busca venganza sino justicia por el espantoso momento que le tocó vivir y el cual tiene un solo absoluto responsable, que se llama Juan D'Artés. Juan D'Artés.